¿Cómo venderle un producto a un conocido de manera efectiva? Primero, perfila a tu cliente y asegúrate de que el producto que le vas a ofrecer sí logre ser de su interés. Segundo, si tienes la oportunidad de reunirte presencialmente con él, muéstrale desde tu celular o equipo imágenes o videos que reflejen las ventajas del producto. Tercero, cuando tu cliente te manifieste que está interesado en comprarlo, ingresa en ese mismo momento a tu tienda y realízale una venta asistida. Ingresa todos los datos de tu cliente, pero ofrécele que tú realizarás el pago del pedido y que cuando le llegue, él te pasa la plata directamente en efectivo o por transferencia. De esta forma, lograrás la venta en caliente y si realizas el pago con un medio electrónico, evitarás posibles novedades en la entrega. Así de sencillo es lograr ventas asistidas sin novedades. Aplica esta estrategia y logra la mayor cantidad de ventas posibles por medio de ella.